Otra cosa no, pero ¿cómo salta el hijo de puta? ¡Qué fuerte! Total, ¿eh? ¡Ay, cuánto echaba tu parkour, eh, tío! ¡Cuánto echaba tu parkour, hijo mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Andar rápido como si aquí no pasase nada. ¿Cómo ha pasado? ¿Te han robado? ¡Cachi la mar! ¡Mierda! Como dice... ¡Ah! ¡Chi! Esto es muy importante No, padre Tienen mi palabra He preparado unos documentos Para que los revise Lorenzo de Medici Necesito que se los entregues Enseguida, padre Vuelve conmigo cuando termines No Hostia, que putada Ahora sin querer a esto No me deja quitarlo Ah, vale Eh, contigo podía comprar Sí Podía comprar de todo En otra ocasión Espérate, ya que estoy Bueno, luego me doy una vuelta Por todos los sitios La noticia de hoy Es que da todo el caso De la cosecha de trigo De este año No, tranquilo Ay, no Bueno Hostia, ¿sabéis de lo que me siento Súper orgulloso, tío? En el cambio que hemos hecho Respecto a los clips ¿No? Que dije A ver si funciona Está funcionando muy bien Hicimos muy bien En hacerlo Como lo estamos haciendo Ahora Los precios son tan bajos Que no creeréis Vuestros ojos Echad un vistazo Os prometo Que quedaréis satisfechos Mira, a ti te voy a dar una Te voy a dar una paliza Porque estáis Por donde tengo que entrar Creo Y si no Pues haber estudiado Si, aquí era Hola, Ezio Me entrabato ¿Qué tal? Como siempre Tengo una carta Para meser Lorenzo Me encargaré De que la reciba Cuando regrese ¿De dónde? Me temo Que se ha ido A Vilacaregi Y no creo Que vuelva Al menos hasta mañana Se lo diré A mi padre Eh De hecho El cambio A ver Los 30 segundos random Siguen estando En todos los sitios Pero Pero en Youtube Va a ser respecto A la serie que tenga En el momento Que Youtube Es lo que más Me interesa Escalar Sigue así Hermanito Vísquero Te preocupas Demasiado Giovanni Francesco de Pazzi Está en prisión Ya no es Una amenaza Hola hijo ¿Te acuerdas De mi amigo Buenos días Gonfalonieri Alberti Buenos días Joven ¿Has entregado Mi mensaje? Si padre Pero Lorenzo Está fuera de la ciudad Esto No me lo esperaba ¿Qué más da? Puedes esperar Un par de días más Echio Tu madre Y tu hermana Te estaban buscando Dentro de un rato Volveré a necesitarte Pero mientras tanto Ve a ver Que quieren ¿Seguro padre? Si Ahora si nos disculpas Hasta otra ocasión Echio Hola Claudia ¿Qué tal estás? Bene No tienes por qué ocultarme nada Ay es por ducho ¿Qué le pasa? Creo que me es Infiel ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas Y yo que creía que eran mis amigas Arpías Estás mejor sin ellas Yo le amaba No Claudia Creías que le amabas Quiero que sufra Por lo que me ha hecho Espera aquí Tendré unas palabritas con él Vamos a Echio Dilo que realmente Haz lo que hay que hacer Gente no a la violencia Vale Pero Que me voy a quedar bien A gusto Que tal ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La Eh Alguien me puede decir De qué año es el 2 Porque Puede ser Puede ser Puede ser Es que ya te digo Este juego Este juego ya tenía Como puntes De Llegaré No No llegaré Y no me he matado Por San Pito Pato Bueno 17 de noviembre De 2009 Casi Si Pero si Desde que nació la saga Llegan Llevan haciendo eso Por eso se les criticaba Aparte Por mil cosas más Pero Primordialmente Llevan haciendo Assassin's Creed Desde Hay picha Si no Pero Es que Tienes que tener en cuenta Una cosa Después del 2 No va el 3 Después del 2 Va La hermandad Y después de la hermandad Va El Revelation Ay Me duele El lumbar Total Vale 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 Lo acabo de pillar Si Se llama O sea Cada vez que hay un numerado Quiere decir Que es una nueva historia Una historia Totalmente distinta Porque Para que te hagas a la idea Está el 2 Que es la historia Que es la historia Edge Auditore Está el La hermandad Que es la historia De Edge Auditore Un poquito mayor Y el Revelation Que es la historia De Edge Auditore Ya Ya mayor Luego está El 3 Que es la historia De Del Nativoamericano Creo Si no me equivoco Si alguien me Me puede Dar la razón O Decir Que me equivoco Porfa En el 3 Si no me equivoco Hay un DLC Que es de Una pirata Que luego Aparece En el 4 O tiene Algo que ver Con el 4 Y luego Ya en el 4 Pues historia De piratas Yo soy un poco Lo que voy a hacer Hostia Espérate Uf Uf Menos mal Vale En el En Vale Salvada Es que hay un Cofre Allí Abajo Esa Fuerza De muñeca Claro Esa Joder Iba a decir Una burrada Bueno Que coño Estamos en mi En mi canal Esa es la fuerza De muñeca Que le he enseñado A Cristina What? Que le ha pasado A la cámara ¿Qué le ha pasado Jij What? Ahm Demasiada fuerza De muñeca Si 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 hemos pasado De De que Altair Tenía como Problemas Generales En el cuerpo Ah Eche auditores Que por Lo que sea Es Un Super Hombre Haciendo Parkour El Popeye Es Popeye Si 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 Que luego No me acuerdo En que parte Creo que En En el En el De la hermandad Creo Que luego El juego De la hermandad Yo Yo creo que tengo Un efecto Mandela Extraño Ahí Porque Yo juraría Que Yo tenía Una carátula En el que ponía Assassin's Creed La hermandad Pero si buscas en cualquier sitio La hermandad No te sale Entonces Tengo dudas Si en algún momento Existió Realmente A lo mejor A lo mejor Te sale El culto Que escapó El tamaño Eran templarios Todo este tiempo Hola No estoy Por lo que sea Ha funcionado Y si en todo este tiempo Tamayo Es un asesino En plan Pero Con su credo Y tal Vale Y realmente Ahí estaba El tema De hecho Si Se llama Zaku Mucho te digo Pero la ceguera Se comparte Eh ¿Por? Hay algo que no he visto ¿O qué? Ah Vale La del Hay que quererme Hay que quererme Porque 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 no he de pa' más Por cierto A mi me han dicho Cómo jurarme Este desde luego No es Señor Me da Curis Me da Curis Dame Curis Que me muero Que si que quiero Comprar esto Coño Que me estoy muriendo Y ya que Espero que te encuentres Lo mejor No, no Que ya Que ya que estas Me juras Señor Puta Se te ve mucho más fuerte Gracias Dime Hola Duccio Es precioso Tú te mereces Solo lo mejor Amor mío Pero ¿Qué pasa con Clau? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice Que me merezco Algo más Que un auditorio ¡Tú nante! Ven, vamos a dar un paseo ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho, record Oh, duccio ¡Ey! ¡Lurido porco! Toma Toma Paseando con esta putana Estás insultando a Claudia ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado Y he oído lo que le has dicho Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud Le has roto el corazón ¡Ah! Y a ti te voy a romper la cara Venga Los auditores habláis mucho Rompe Sí, sí, sí Pégame Gilipollas Apártate de mi hermana ¿Ya? ¡Qué poco! Sí Lo que tienen los juegos antiguos Es que con un combo Con un contraataque Los tumbas a... A casi todos Porque creo que en la trilogía En plan los tres primeros juegos Creo Que no hay... Semibosses Creo ¿Qué es esto? Hola Si llevas esto a su destino ¿Cuánto antes? Te pagaré bien ¡Ay, no! Y aquí hay una dificultad extra Que no se está hablando Que se llama Que me lo estoy jugando Me lo estoy jugando con teclado ratón ¿Qué tal me dio? ¿Qué tal me dio? Hijo de puta Sí, 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 sí En el cuatro hay una forma de farmear Que flipas Que básicamente es entrar en... En barcos tochos Y... Hola ¿Qué tal me ha hecho? ¿Qué tal me ha hecho? Recibirás lo que te mereces Bastardo Entrar en barcos tochos Y simplemente Contraataque 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 ¿Te sacabas una de pasta? Contraataque 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 ¡No! ¿Pero qué haces? 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 Perdón ¿Pero qué haces? Buah, luego Es verdad, lo de reclutar barcos Que eso era Un cachondeo que flipas Buena gira Si te pasaste este y te gustó Te aconsejo la trilogía Del 2 Que es el de la hermandad Y el Revelation Que encima están tirados Pero tiradísimos De precio Ah, pues Hola Hola ¿Pero qué haces aquí, Petruccio? Deberías estar en la cama Quiero esas plumas ¿Para qué? Es un secreto Si te las consigo ¿Volverás a entrar? Sí, lo prometo ¿Cómo echaba yo de menos este parkour? ¿Pero qué? Pinky, ponky, lunky, chunky, bronky, lunky, piqui, ponky Buah, nos vamos a tardar de horas en hacer lo secundario Yo no me escondo, yo que me disfruto de verdad este tipo de cosas Eh, vale Puta Ah Toma, como prometí Gracias hermano Aún no me has dicho para qué las quieres Ya te contaré Cabrón Buongiorno, Ezio Buongiorno, madre ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre No, claro que no Da igual, tengo que hacer un recado Quiero que vengas conmigo Será un placer Ven, es cerca de aquí Da por cada vez que me has dicho eso Todo mentira Sé lo de tu pelea con bien ¿Qué pelea? ¿En serio? Por favor No intentes jugar conmigo Nos estaba calumniando No podía consentirlo Eso ya lo hice una vez Estoy segura de que lo estará pasando mal Por las acusaciones contra su padre Francesco de Pazzi Puede ser muchas cosas Y ninguna de ellas buena Pero nunca lo creí capaz De cometer un asesinato ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo Es el único que tiene pruebas Aún así Ojalá hubiese otra forma No debes tener miedo Todos quieren que se haga justicia Es triste llegar a esta situación Pero ya pasará Ande más rápido, porfa Señora, por favor Ande más rápido Hola, Leonardo Madonna, María Este es mi hijo Etsy Molto honorato L'honore mio Voy un momento a buscar las pinturas Vuelvo enseguida Tiene mucho talento Ya me lo imagino La expresión artística es básica Para comprender la vida y disfrutarla Deberías tener una afición Ya tengo aficiones Non parlo di ballinas Pero madre ¿Vuelve usted a su casa? Sí, sí Etsy Ayuda a Leonardo ¿Quieres? Bien, Etsy ¿A qué te dedicas? Está trabajando para su padre Ah ¿Vas a ser banquero? Por ahora sí ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad Me resulta difícil encasinarla La pintura es hermosa Pero a menudo pienso que mi obra carece de No sé Propósito Sé que parece raro Pero quisiera contribuir con algo más práctico Arquitectura, tal vez O anatomía No me basta con captar y entender Quiero cambiar Oh Leonardo Estoy convencida de que harás grandes cosas Gracias Es muy amable Vale Vale Pero tú la has visto Tú has visto a Etsio Es que míralo Gracias por tu ayuda No quiero distraerte Más de tus otras obligaciones Encantado de conocerte Espero que volvamos a ver Encantado yo Encantado yo Discúlpeme Caso Claro Por eso era Casandro Utitore